Sole se escata por primera vez, fuerte el aplauso para la chica Playboy que ha briciado esta noche con 44 puntos Sole, tenés seguridad y si no la necesitas vas a tener que mandar a uno de tus compañeros directamente al teléfono Vamos a ver qué pasa Leandro, voto negativo y por qué Mi voto negativo es para una persona que no tuve mucho contacto en la soñada es para Julieta G Para Julieta Gómez Ok Julieta Ponce, tu voto negativo para quién va? Mi voto negativo va para una persona que hace ruidos raros cuando duerme y como tiene un consolador en su valija, nada, a mí me da un poco de miedo que lo esté usando delante mío así que mi voto va para Julieta Bueno Sí, revisa mis cosas parece No, vos me lo mostras Sin detalles, por favor Agustín Por lo menos yo no me enfiesté con tres, nena Agustín, por favor Pasar mejor que con un consolador Un minuto, chicas Sí, sí, sí Después te hace la santa Manténgan los códigos Agustín, te escucho Bueno, el porqué de mi voto es para una persona que en su vivencia está todo el día quejándose y el otro día me despertó con una trompeta a las 4 de la mañana así que mi voto definitivamente es para Ana y Zaguirre Para Anita, la cordobesa Soy una esquimada Julieta Gómez, tu voto negativo para quién va? ¿Cuáles son los motivos? Mi voto negativo es para Maggie porque siempre está denigrando al resto que no sabe bailar para tratar de sobresalir ella Si uno es buena bailarina no necesita denigrar al resto, defenestrarlo o hacerlo sentir mal en una falla para sobresalir Salís sola, brillás sola sin necesidad de opacar al resto Yo no denigré a nadie Si estás hablando Yo no sabía que me podía defender también por las cosas ¿Puedo contestar? Yo no denigré a nadie Si hablás del día en que vos bailaste y yo me reí, se ririó todo el estudio No, 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 no Lo que me pasa a mí No, a mí no me importa Hace tiempo que venís diciendo Todo el mundo lo está diciendo Vamos a escuchar el voto Para quien va de Joaquín Estarosta ¿Quién querés mandar al teléfono? Joaquín Mi voto es para una persona que realmente no tuve la oportunidad de conocerla Hace muy poquito que entró y bueno, mi voto es para Juli Para Julita Gómez Y de complicada Julita Gómez Sí, al comando ante Juju Voto de Clarita Doradiña Clarita Mi voto negativo es para una persona que además de soberbia es mentirosa y que de a poco la gente se va a dar cuenta cómo es Así que mi voto es para Magui ¿Puedo decir algo Santi? Sí Magui Clarita, ¿por qué no te mirás un poquito el ombligo? Que ni siquiera estás bailando bien No estás actuando bien No estás cantando bien ¿Qué viniste a hacer? Mirá el puntaje que te pusieron ¿Por qué no te mirás vos en vez de mirarme tanto a mí? Nada más Esto es lo que hace Magui todos los días de su vida Hablar de mí No, yo hablo porque vos hablaste de mí Te contesto, nada más No se pueden ni ver Hay como un mundo dentro de la soñada Magui y un mundo Clarita Ella no te perdona nunca Que no le haya prestado el teléfono para hablar con su novio No, no te perdona nunca No te perdona nunca que no sigas con tu línea de conducta No, no Yo soy fiel y hasta ahora se la ha bancado Yo cambio Yo soy una persona que cambia Que crece Que madura Mañana vas a decir que sos virgen entonces Dale No, gorda Vos sos frígida Pero es otra cosa eso Bueno, me viene bien decir eso Respeto, chicas, por favor Atención Vota el novio de Clarita Fefe, el prosti ¿A quién va? Dirigió tu voto negativo En la vida de muy chico a mí me enseñaron dos cosas A tener respeto y humildad A la persona que voto La persona más soberbia que conocí en mi vida La más soberbia La más Pará que la granata se reía recién cuando decían Amalia te tentaste Mirá A tener respeto dijiste y Amalia se tentó A ver, agarrá el micrófono Amalita Estaba hablando con Ángel Y estábamos riendo una cosa interna del jurado ¿Qué vas a decir? Cuenten la verdad ¿Qué pasó, Marcelo? Cuenten la verdad Ángel, ¿qué pasó? Culpa del alcohol Sí Vamos entonces Después del voto de Fefe Al voto Perdona Fefe, te falta decir quién Un minuto, Reina Vive atrás de la mentira Lleva y trae Miente, teje Es su forma de jugar Hay dos personalidades que tiene Que están muy marcadas Todos los chicos de la casa lo saben Cuando tenemos que hablar cosas que no O sea, no son de reality Y poner el pecho se va Nunca se juega por nadie Y bueno, mi voto es para la azafata Sí, obviamente ¿Para quién sino, no? Todos apuntan contra Maggie hoy Tiene mucho aguante fuera de la sentida Contestamos, porque ella lo opinó luego de la casa Opinan todas las notas de nosotros Entonces le contestamos Le devolvemos el favor La quiere mandar directamente a la sentencia No, yo le digo lo que siento, nada más Como ella opina en todas las notas de nosotros Porque no hace nada en la casa Solamente opinar No genera nada Solamente opina Nosotros le devolvemos el favor Opinamos de ella Estoy limpia Le respondemos Yo les escato ¿A quién vas a mandar? Bueno Santi, mi voto es para una persona Que no tuve la posibilidad de conocer Que también dice ser chica plebio Playboy Pero primero para ser chica plebio Tenés que aceptar la cirugía que tenés hecha Y bueno, me parece que ella no lo acepta Yo sí Es para Julio Gaché Decí que se está parada y no acepta las cirugías Claro ¿Qué cirugía tenés vos, Julio? Yo no tengo que agarrar y hacer un prontuario de lo que hago ¿Una lista? ¿Una lista? ¿Un prontuario? Una lista Sí, de lo que hago dejo de hacer Pero no tiene nada que ver, me parece Que están apuntando un tema físico Cuando en realidad eso no habla Y no tiene nada que ver con mi calidad de persona El factor humano es una cosa Y la parte estética es otra ¿Qué dice? ¿La parte no me siente o es ché hueca? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la parte crítica? No, pará Si no otra vez me dijeron a mí No, que vos tenés un montón de cirugías hechas así Yo la te dije nada No, vos tenés que acertar No, pará Yo tenés que acertar Es parte de... ¿Qué pasa? Que es un hombre de chicha, que es un hombre de chicha Que es un hombre de chicha, que es un hombre de su periodista ¿No vos? ¿Qué pasó con tu cola? ¿Qué es que sos? ¿Vos quién sos? Perdóname, yo me siento si quiero, no ¿Desde cuándo tenés que bajarme? Está loca, chicos, está loca Paco nos tapó el agua Sí, está loca Bueno, continuamos entonces Anita, la cordobesa ¿Tu voto es negativo? Sí, mi voto es negativa Pero una persona que realmente me sorprendí Cuando abrí los ojos Cambió muchísimo Como dije la otra vez Habló atrás mío Y no entiendo todavía su juego Me di cuenta que, no sé Como ya se cree que ya ganó No sé qué hace compitiendo con nosotros Que para ella no somos nada No me digas nada, es para Maggie Sí, y que además ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? Voy a contestar con una frase Que dijo Anita esta semana Soy la hijita de Fefe y Clarita Nena, te tienen de hija Desde que llegaste al reality A ver si apareces algún día ¿Yo? Yo creo que hice muchas más cosas que vos Pero a vos te inflan desde afuera Todos están diciendo May, la gran jugadora ¿Vos qué hiciste, nena? No hiciste nada Lo único que haces es opinar De lo que nosotros hacemos No me acuesto con el primero que se me cruza Bueno, yo no me acuesto con nadie No, con el segundo, Maggie No sos así Nena, hace algo Porque los que te inflan somos de afuera ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? Tiene que decirle a Andro a ver qué hace Un minuto A ver, estamos todos diciendo algo Un minuto ¿Quieres escuchar a Nico? Nico Voto negativo ¿Para quién va? Igual primero quiero decir Que Maggie sí estuvo con alguien Pero si lo digo Creo que me van a echar ¿Con quién? No se puede decir Vamos Vamos, Nico Pero ahí sembrás algo en ella Esto es lo que estás haciendo No es participante Pero bueno Mi voto Es para una persona que Odio que todo el tiempo Diga que tiene talento Que es la más talentosa de la casa Es para Maggie Para mí, ¿sabés qué? Es una chica que tomó clases Nada más Bailarinas son ellas Vos no sos bailarina Vamos a ver si aprendés a bailar En vez de hacer pirueta Voto para Maggie entonces Noche caliente Uno se tiene que ir en vivo Por la pantalla del 13 Pantano, vamos Mi voto negativo Es para una persona Con la que no tengo afinidad No tengo piel Entra a la habitación Como si nada Se pone mi perfume El de otras Me molesta Que uses mi perfume Así que eso le da ¿Un perfume gorda? Sí, ahora te ponés por todo el lado Tiene el dolor que tenemos Prefiero mirar a Nietzsche Ay, por favor Basta, basta para ser desescato Qué gracia Te escuchamos A gusto, vamos Basta chicas, a gusto Bueno, mi voto negativo Es para una persona Que lo único que hizo Desde que entró al reality Es ser agresivo Y mostrar cosas Que no van Me parece que No, creció desde que entró Se la pasa durmiendo En los ensayos Agredió a la persona Que yo más quiero Y por eso ya está afuera Así que, bueno Mi voto es para Federico Valdí Mi voto es para alguien Que no me dejó en paz En toda la semana Y que me vive molestando Desde que empezó el reality Recordemos que alguien Fue a molestarme Cuando yo estuve en el destierro Es un chico que es violento Y que incita a los demás A la violencia No sé Nico Qué te pasó Pero está haciendo con vos Lo mismo que hizo con Facu Y se van a terminar yendo Se van a terminar yendo Porque son unos violentos Es para vos, Fefe Para Fefe Maribel, voto negativo Santi, mi voto negativo Va para una persona Con la cual no me quiero ver Relacionada en un triángulo amoroso Porque nunca existió Jonathan estuvo conmigo No sé si estuvo con ella o no Pero si ella estuvo en el medio Fue por celos Que ella misma me lo dijo Cuando me vino a enfrentar No tengo nada en contra de ella Pero la verdad Que fue una escuada Que a mí Me sonó Mi sonido medio raro Para Sol Para Sol el secato Fan Voto negativo ¿Por qué? Sí En realidad la voto Porque nada Siempre que la votan Da devoluciones Así como contesta lindo Y a mí me re divierte Escucharla Así que no La voto a Jujo A ver Te quiero escuchar un rato Porque me cae muy bien ella Julián No, es el comando anti Jujo Acá se ve realmente La cosa No tengo más tiempo chicos Quedaste caliente Fefe ¿Cómo? Quedaste enojado No es que te dejan o no te dejan No hay más tiempo ¿Qué le querés decir a ella? No, no tengo ganas de contestarte Listo, listo, listo Te puede costar cara Tanta arrogancia Fefe No es que arrogancia Bueno, pero te enojas No es injusto Es, pero pará Pero no importa por eso Todos tienen derecho a hablar Hay tiempo Hay momentos que nos tenemos que apurar Por eso le pasa